¿Qué preparé hoy? Hoy preparé dos ensaladas bien sencillas, una de imitación de jaiva y una de atún. La verdad quedan buenísimas, aquí les dejo cómo la preparé. Bien, pues eso es lo que voy a necesitar para preparar las dos ensaladas. Seis jitomates, seis pepinos, dos chiles canarios o manzano, como lo conozcan, cuatro chiles serranos, seis limones, una cebolla morada, un repollo chico, un ramito de cilantro, tres aguacates. Esto se va a compartir para las dos. Una la voy a preparar con dos paquetitos de imitación de jaiva o surimis, según como lo conozcan. Y la otra la voy a preparar con dos latas de atún. Y también voy a preparar una derecha con mayonesa, chiles de árbol, chile guajillo, ajos, limón y sal. Lo primero que voy a hacer es rebanar las verduras y voy a comenzar con el repollo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!